Ya estamos callados, ¿eh? Ya estamos callados, ¿eh? ¡Gordia! ¡Dime! ¡Nos vamos a seguir, mi hermano! ¡Nos vamos a seguir, corazón! ¡Todos por igual, valientes! ¡Todos por igual! ¡Ahí está ahí! Atento, ¿eh? ¡Venga de frente! ¡Venga de frente! ¡Vámonos! ¡Tranquilo, eh! ¡Tranquilo en el sol! ¡Más reposadito! ¡Más tranquilo! ¡Y a mí también! ¡Vale! 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 Dándole fuerza al suelo, hay fuerza ahí, que bien. Disfrutando nosotros con el señor, eh. Eso es, siempre. Llevamos un año sueldo, eh. Vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!